159 de la carrera Juntos de los Estados Unidos ¿Qué es la misión? ¿Qué? ¿Qué? Más que me gustaba ¿Qué? 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 Eh... ¿Qué? Rara, ¿no? Pero me voy contenta Me voy contenta por eso ¿Qué? Me voy por haber ganado En este evento Yo creo que es un gran Ehh... Errán ¿Qué? Yo creo que es un gran Ehh... Porque nunca nos encontramos En el juego o lo encontramos en muy pocos momentos de dormeo hoy si puedo ganar el microsoft ver de las caras que nos damos en el sectorio, creo que es estar a las más lindas, las más alegres por eso digo que fue sufrido pero se ganó como con eso que es en Argentina que es el espíritu de grupo correr hasta quizás no saber dónde, pero correr poner, tratar de llevar el equipo para adelante y todas, la verdad que última, porque solo puedo decir quiero ir a la mente con las emociones las emociones en el siglo que veía a punto de llorar arrancó el partido que veía a punto de llorar porque creen que es lo que usted le crea cada vez bueno este es el último partido de mi vida no se quedó nada no se quedó nada y hoy todo el tiempo pensaba dentro de la cancha el no parar se quedó nada lo que podía se tenía que defender defender si no estaba fina con la pelota no le importa seguir corriendo pero no era la única pensada así yo sentía que todas estábamos en la misma sintonía y eso era lo bueno que por ahí no estábamos fina con la pelota pero todas comíamos todas nos calentábamos fue un partido difícil estábamos muy caídas ayer mismo hoy había jugadoras que estábamos muy caídas no hay mucha forma de levantarlas porque uno viene con un objetivo claro y más cierto un equipo como para las semanas que se perdió a tres finalistas y fue muy feliz y siendo sentido para el grupo no haber encontrado el final no haber llegado a la final para mí quedarme afuera de los dos partidos de este mundial que tanto me entrené fue luchar contra una adversidad muy grande pero bueno como siempre decís pensar en positivo y tratar de siempre de encontrar el lado el lado bueno de las cosas y enfrentar esas adversidades para que llegue a la lista y una sola última que tiene que ver con una periodista acá con la empresa que me dice si vas a retirarte acá o vas a jugar en mi casa nada ese que habló fue como lo único que tiene es ahora es irme a la playa a descansar y después no me intentaré a ver si lo sé